Pues bueno amigos, pues ya pasó la media hora, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ahorita qué procede? Es que desapar tu olla expresso. Ok, hay que sacarle todo el vaporcito, ¿verdad? El vaporcito, ajá. Que ya no tenga nada, nada, nada. Todavía ahí se ven algunas válvulas que están arriba. Entonces vamos a seguir esperando a que salga el vaporcito. Sí. Bueno, pues ya vamos a abrir con mucho cuidado nuestra tapa. Ok. Después de media hora, podemos ver que se infló tantito. Y como pueden ver, aquí ya sacamos, bueno, ya sacaron lo que es el refletario con el flan. Pues vamos a ver qué tal. Le vamos a quitar el aluminio con mucho cuidado porque si no, te puedes quemar con el vapor. Para que veas si tu flan ya quedó o no, vas a... Bueno, y para saber cómo va a estar listo nuestro flan, ¿cómo le podemos hacer? Pues para saber si tu flan ya quedó listo, metes un cuchillo y tiene que salir limpio. Ok. Ya que salió limpio, entonces quiere decir que tu flan se cosía bien. Ok, perfecto. Ya después tenemos que dejarlo que se enfríe. Ajá. Obvio, no sé, yo, en mi persona, a mí me gusta meterlo al refrigerador y sacarlo hasta el otro día. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque eso le da, le ayuda a que el flan quede más esponjocito y más rico. Ahorita, como lo acabamos de sacar de la vía express, tenemos que dejar a que se enfríe el refractario. Ok. Y ya después procedemos a meterlo al refrigerador. ¿Y lo metemos con todo el refractario así o...? Ajá, así. Igual le puedes volver a poner su aluminio para que no lo seque de arriba el frío del refri. Ok, para que quede así, jugosito. Sí. Ok. Bueno, amigos, pues ya oyeron. Ahora sí, como los doctores, hay que escuchar las indicaciones. Dejarlo que se enfríe un poco. Le podemos poner el mismo aluminio. Hasta que lo vayamos a meter. Hasta que lo vayamos a meter. Dejamos que se enfríe un poquito, ¿verdad? Ajá. Que se enfríe un poquito. Lo tapamos con el aluminio. Sí. ¿Es correcto? Ajá. Y posteriormente lo metemos al... Al refrigerador. Al refrigerador. Y hasta mañana, ¿verdad? Sí, hasta mañana. Por lo regular yo trato de dejarlo, este... Como lo oís, yo los hago en la noche. Ok, muy bien. Por lo regular yo trato de dejarlo toda la noche y al día siguiente ya lo saco de refractario. Ok, perfecto. Pues bueno, amigos, estén al pendiente para el segundo video, para la finalización de este video. Esperemos, este, les guste, les haya gustado, este, se diviertan haciendo planes napolitanos y cualquier duda, la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Bueno, amigos, este, pues, cualquier cosa, este, o duda que tengan, en la cajita de los comentarios, este, nos pueden, bueno, le pueden dejar ahí un comentario, alguna duda que tengan. Y, pues, muchas gracias por el video, muchas gracias por apoyar el canal. Y síguete suscribiendo a videos de GusGus, comparte, activa la campanita dos veces para que te lleguen las notificaciones de este gran canal que tenemos. De videos de GusGus. Y... Está tal pendiente para ver cómo quedó este gran plan napolitano. Bye.